Mi nombre es el doctor Luis Paz, pastor asociado de la iglesia AMEC Casa de la Avanza y para mí es un honor el poder hoy compartir la palabra del Señor con la iglesia de Jesucristo y quiero invitarte a que puedas compartir estos videos que cada uno de los pastores de la iglesia AMEC Casa de la Avanza estamos realizando para poder ministrarte y poder llevar el sustento de la palabra del Señor así que compártelo con tus amigos, dale compartir, dale share para que así otros puedan recibir la palabra del Señor y ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 12 versículo 8, Éxodo capítulo 12 versículo 8 y quiero hoy poder tocar algunos puntos importantes de lo que ocurre en el tiempo de las plagas de Egipto Éxodo capítulo 12 versículo 8 dice así la palabra del Señor Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en fuego sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego y lo comeréis así ceñido vuestro lomo, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová versículo 12 Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto Yo Jehová Si usted se da cuenta el Señor le está hablando a su pueblo en una tierra extranjera el pueblo de Israel se encontraba como esclavo en tierra de Egipto se encontraba en un proceso en el cual Dios estaba trabajando habían venido por una serie de plagas y Dios le dice es el tiempo que esto se acabó yo voy a establecer mi voluntad sobre mi pueblo y les voy a llevar a la tierra que les he prometido yo vengo a decirte querido hermano Dios está trabajando con su pueblo porque él tiene palabras sobre tu vida y quiere llevarte hacia esa promesa pero para llegar a esa promesa tenemos que entender que hay unos pactos que Dios establece con su pueblo a través de la sangre de Cristo queridos hermanos es la sangre del Cordero Pascual la que nos protege, nos limpia de todo pecado y de toda mortandad pero necesitamos comprender lo que Dios está haciendo en medio de una plaga como la que se vive en Egipto lo primero que tenemos que entender es que ese versículo 12 nos dice que Dios sale a pelear sale a traer a juicio los dioses de Egipto mire el pueblo de Israel está metido en Egipto ellos son parte de Egipto son trabajan en Egipto cominan en Egipto comen de la comida de Egipto sin embargo Dios hace una distinción del pueblo y le dice yo no vengo a pelear con ustedes pero la tierra en la que ustedes viven hay unos dioses que yo tengo que enfrentar y nos vamos a dar cuenta que esos dioses que tienen que enfrentar están también arraigados en el corazón del pueblo de Israel y Dios necesita desarraigar esos dioses para establecerse como el único Dios verdadero lo primero que yo tengo que entender es que Dios viene a desarraigar los falsos dioses de nuestros corazones y establecer el único trono del Dios verdadero querido hermano hoy más que nunca necesitamos enfrentar los falsos dioses que tenemos grabados en nuestros corazones yo no tengo el tiempo de poder hablarte todo lo que allí acontece te invito a leer el libro de Éxodo para comprenderlo pero lo primero que yo puedo ver en este libro es que Dios enfrenta a Faraón Faraón se cree que es un Dios y requiere adoración requiere que la gente lo vea como la palabra de Dios encarnada escúcheme bien la única palabra de Dios encarnada es Cristo y Faraón representa las instituciones gubernamentales de su tiempo las cuales están sentadas para regir y traer autoridad sobre el pueblo queridos hermanos si nos hemos dado cuenta las instituciones gubernamentales no solamente en Puerto Rico sino en el mundo entero han sido conmovidas ante la realidad que no tienen contestación ante la pandemia en la que estamos viviendo ¿y sabes por qué? porque Dios ha salido a pelear con las instituciones gubernamentales Dios ha salido a pelear con los presidentes Dios ha salido a pelear contra los reyes Dios ha salido a pelear con los poderosos de la tierra para decirle solo hay un Dios verdadero solamente hay alguien que está sentado en el trono y se llama Jehová de los ejércitos este tiempo de pandemia es un tiempo donde reconocemos la soberanía de Dios y derramamos nuestro corazón ante el único Dios verdadero y no solamente lo tengo como un amigo no solamente lo tengo como un Dios que está conmigo de vez en cuando cuando me siento mal es un momento donde la iglesia reconoce el gobierno de Dios y que Dios es el que rige los destinos de nuestro mundo hoy es un buen tiempo para declarar Señor tú eres soberano tú eres el Dios que está sentado en tu trono y eso trae una paz espectacular porque cuando yo entiendo que la soberanía de Dios ha sido derramada sobre esta tierra y está estableciendo su trono yo sé que él tiene caminos de bien y no de mal para mí díselo a dos o tres en este día Dios tiene caminos de bien y no de mal lo segundo que yo veo a través de la historia de Israel es que Dios sale a pelear con los dioses hechos de oro ¿por qué yo digo eso? porque mientras el pueblo de Israel caminaba por el desierto le pidió a Aarón que le hiciera un Dios y ese Dios salió del medio del fuego hecho con los arcillos de oro con los instrumentos de oro y plata y el pueblo de Israel se llevó de Egipto por lo tanto los dioses de Egipto representan las monedas, el oro, la plata, la economía ¿dónde está nuestro corazón? el dinero que nosotros tenemos la bolsa de valores ha sido destruida vivimos en un tiempo donde vamos a enfrentar la mayor recesión desde la época de la gran depresión ¿y por qué yo te digo esto? para tribularte no para decirte Dios ha salido a enfrentar nuestra confianza en el dinero y decirnos yo soy el dueño del oro y la plata yo soy el que le proveo a mi pueblo y ustedes no tienen que estar pensando en cuánto está la bolsa de valores o cómo está la economía pues el dueño de la economía soy yo querido hermano escúchame bien no importa lo que estés viviendo en este tiempo y lo que esté diciendo CNN Dios te está diciendo el que provee a tu casa soy yo Dios ha salido a pelear y decirle a la confianza en el Dios del dinero sal de la iglesia porque nosotros dependemos solamente del Dios que suple todas nuestras necesidades y eso trae paz al corazón tu vida está puesta en las manos de Dios la vida de tu casa de tu familia está puesta en las manos de Dios nuestra economía está puesta en las manos de Dios Dios salió a pelear con otro Dios que se llama la religiosidad el pueblo de Egipto tenía muchos dioses muchos rituales muchos templos que hacían a sus dioses y Dios salió a destruir sus templos Dios salió a destruir sus instituciones religiosas hoy nuestros templos están cerrados hoy no podemos llegar a ellos y tener nuestras reuniones hoy las instituciones religiosas han sido conmovidas escúcheme bien Dios ha venido a traernos una enseñanza las instituciones religiosas no contienen la iglesia la iglesia es el cuerpo de Cristo tú y yo donde quiera que nos reunimos y levantamos nuestra voz en alabanza ante la presencia de Él ahí desciende su gloria y ahí donde tú estás yo vengo a decirte no es la religión en la que tú perteneces no es la estructura o el espacio físico donde nos reunimos Dios viene hoy a enseñarnos vive en mi presencia todo el tiempo hay una pelea que está librándose allá afuera pero Dios ha decidido meter a su iglesia dentro de la casa poder poner la sangre del cordero pascual y decirle deja que yo termine de pasar toda la mortandad por el mundo porque cuando salgas de aquí saldrás a caminar hacia la tierra prometida en mi oración queridos hermanos que nos preparemos que tengamos puesto nuestros zapatos muy bien puestos que tendemos nuestro bordón listo porque apresuradamente cuando este tiempo termine y la mortandad haya pasado por la tierra de Egipto el pueblo de Dios caminará hacia su promesa el deseado de las naciones está a punto de regresar Señor bendice a mi pueblo bendice a tu pueblo bendice a mis hermanos y que en medio de este tiempo veamos Señor como los falsos dioses son enfrentados por ti y tú guardes a tu iglesia en completa paz te lo pido Señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén amén